Qué mierda, tío. Ustedes, vamos, muchachos, vamos a hacer un gran TNT de golfes, vamos a romper a todos, ¿eh? Qué buena, qué buena. Hola. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Manu? ¿Sos la dueña de casa acá? Más o menos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal esta cancha, jugar acá siempre? Bien, a veces ahora está como medio complicado el campo, pero bueno, la usamos todos, la usamos nosotras, la usan los chicos, no tiene mucho descanso, pero la verdad que usar siempre el estadio está bueno, es como nuestra casa, viene la familia, siempre nos gusta jugar acá. La verdad que nos sentimos muy cómodos jugando acá. El otro día estaban los chicos de futsal, los chiquititos, la verdad que viene mucha gente a vernos. Pero el campo un poco baqueteado, ¿no? Pero el campo un poco baqueteado, ¿no? Está un poco ahí, mirá, a mí no me toques, pero estamos acostumbradas y creo que ya le sacamos provecho. Porque estamos acostumbradas a entrenar acá y hay otros equipos que no. O sea, el que viene a jugar por abajo. Así que no hay mal que por Dios no venga ahí. Claro. Sí. El que viene a jugar por abajo se le complica. Tal cual, tal cual. Y el tema con el club, con el porvenir, con la historia, con la mística, vos que llegaste el año pasado, ¿cómo es la cosa? A mí me costó mucho dar el paso de irme de donde estaba y cuando me llamaron yo fui muy sincera y dije yo lo que hoy lo principal es quiero sentirme cómoda. Porque venía de muchos años de jugar en San Lorenzo, te vuelvo a decir, me costó dar el paso. Y llegué y creo que a los dos días dije, parece que me quedo. Me encariñé rápido, creo, por el club. Sí, la verdad que sí. ¿Y por qué te costó dar el paso? O en todo caso, ¿por qué te fuiste de San Lorenzo? Fueron muchos años, fueron casi nueve, diez años y era mi casa. De hecho, hoy voy y la sigo sintiendo así. Pero no, me fui porque el último tiempo no estaba sumando minutos y ya no tengo dieciocho y nada, quería terminar jugando. Quizás si hubiera sido más joven, bueno, aguanto un tiempo más. De hecho, aguanté. Ya con treinta y seis quiero jugar, no quiero seguir. Pero por eso fue que me fui. ¿Y acá estás bien de minutos? Sí, sí. Ahora quizás un poco menos, pero la verdad que siempre sumando de donde me toque. Y la verdad que estoy muy cómoda. Pero sí, sí, estoy más tiempo. Manu es una líder nata que sabe y cree en el proyecto también que tenemos nosotros. La conozco hace muchísimo. Suma adentro, suma afuera. Es beneficioso para todos. ¿Y te parece que ya puede volver a tener un buen nivel? Sí, totalmente. Totalmente. Está, está, está laburando para eso. Manu es una chica muy responsable y la verdad que vino bárbaro al plantel porque suma un montón. En lo grupal, en lo compañera, está para levantar. Si juega o no juega, siempre está bien. Si no sale una mal, dale. Dándonos siempre la palabra de Liento. Es la que mejor ordena para mí, atrás. Siempre queremos que esté Manu. Y bueno, se nos está, pero bueno, desde afuera también siempre aporta su granito de arena. ¿Cómo es el grupo del Porvenir que suma muchas chicas nuevas este año? Hay muchas chicas nuevas, hay muchas chicas jóvenes. Nos costó quizás encontrarnos un poco en el juego, pero después afuera, la verdad que es un lindo grupo, se está armando un lindo grupo. ¿Vos como capitana qué rol tenés con las más chicas, con las más jóvenes? Y a veces soy como la que la tiene ahí medio. Pero para mí fue un orgullo que me hayan elegido. Se siente lindo. Yo trato desde mi lado de la experiencia, de haber jugado, de la edad. Siempre aconsejarlas de la mejor manera. Como que si las cabo pedo no es de mala. Sé que a la larga lo entienden y se dan cuenta y de hecho nunca se enojan conmigo. Y adentro, guiarlas desde mi lado, desde mi visión. Y siempre lo reciben bien. Es una compañera de las que siento que es de las que más aprendo. Siempre nos está ahí para organizar, tanto en la cancha como afuera. Cuando nos tiene que retar, nos reta. Cuando tiene que dar un consejo, lo da. Y la verdad que está bastante presente por ese sentido. Es la líder del equipo, es la capitana, elegida por sus propias compañeras. Que nosotros dimos cuatro nombres que nos parecían jugadoras referentes dentro del equipo. Y por una decisión popular de cada una de ellas, se determinó que la primera capitana sea Manuela. ¿Y cuando se pierde, qué aporta ella? La poca serenidad que se puede tener en ese momento, ¿no? Pero sí, un poco de eso. ¿Y por eso es la capitana del equipo? Exacto, exactamente. ¿Y cuando pierde el equipo? Y de mal humor estamos todas cuando perdemos. Pero bueno, es la primera que está para levantar, con todas las más mayorcitas, que somos pocas. Pero bueno, somos las que estamos para levantar a las más chicas. Para nosotras es el pilar del equipo, porque es una de las que siempre está, una de las que siempre nos está alentando. Es la que siempre va para adelante, la que está siempre a horario, la que está en todas. ¿Y vos cómo eras a esa edad? ¿Todavía no estabas jugando profesionalmente ni en un club grande? No, yo empecé a jugar a los 22, más o menos, al fútbol. Siempre jugué al básquet. Creo que siempre fui como bastante profesional. Si no entrenaba, porque, no sé, me lo suspendía, me recontraenojaba. No salía, no salía, me he perdido, creo que como todos. Cumpleaños, salidas, todo, pero porque siempre para mí fue como lo principal. Y con las más grandes era cuando a mí me subían a primera, sí, era como, wow. ¿Que las veías con admiración? Sí, obvio, obvio. Y me decías algo, una más grande y era, sí, sí, todo sí. Hoy todo es más fácil y yo siempre se los digo. Ustedes no vivieron lo que vivimos nosotros de pelearla, de no tener ropa para entrenar, de un montón de cosas. Hoy tenés 16 años, 17 años y vienen y te dicen, te ofrezco un contrato, te ofrezco otro, y antes era como, ahora como que es todo más fácil, llega todo más fácil. Y a veces a las chicas jóvenes como que se les va un poco la cabeza. Y a veces pasa que alguna decís, está desperdiciando el talento que tiene por no esforzarse. Sí, sí, sí. Ojalá yo tuviera tu edad, ojalá yo tuviera tu talento, ojalá tuviera, reaccioná, pero sí, pasa, pasa. Y a algunas les llega eso. Sí, sí. ¿Y está buena esa responsabilidad? Sí, a mí me gusta. A veces digo, basta. Manu, 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 Manu. Bueno, yo soy una más de ustedes, no aflojen, pero por otro lado me gusta que cuenten conmigo, que se apoyen en mí. Es como que, bueno, tan mal las cosas no las estoy haciendo. El cuerpo técnico tiene un trato bárbaro, es la que siempre nos está diciendo las cosas que podemos corregir, o lo que ve adentro y afuera de la cancha cuando tiene alguna problemática en particular que por ahí nosotros no podemos detectar en alguna jugadora en particular. Nos da el informe. Después de los partidos es siempre la primera que habla para ver los errores, para ver los aciertos. Y como te digo, sin duda que es una de las referentes y líder de nuestro equipo. Bueno, ¿cómo fue que empezaste con el fútbol? Ya eras grande, te iba a preguntar por tu infancia, pero no. Bueno, como te digo, yo jugué siempre al básquet, desde los siete años. Siempre me gustó el fútbol, pero no era tan visto de que haya... Era de nenes. Nada, me enganché a jugar al básquet por una compañera de colegio, no me acuerdo ni cómo jugué. Y de grande... ¿En qué club jugás? En Temperley. Ah. Del cual soy hincha también. Del gasolero. Del gasolero. Y de grande, mis amigas, mis compañeras de básquet se quisieron anotar en esos torneos típicos de barrio, que son los fines de semana. El equipo de básquet se anotó para jugar al fútbol. Claro, con un par. Sí. Se nos acercó un profe a decirnos a un par, che, les veo condiciones, no quieren jugar. No, nosotros lo hacemos por hobby, por... Era profe de Arsenal. De Sarandi. Futsal. Fuimos. Y nos gustó, nos quisieron fichar, yo decía que no, porque me quedaba lejos, porque no quería. Estaba yo medio que quería dejar de jugar al básquet, pero por tema club, dirigencia, como que estaba medio cansada. Quería cambiar de club, ¿no? Cambiar de deporte. Y nos terminamos convenciendo y arrancamos a jugar futsal. En Arsenal. Jugué casi dos años en Arsenal, después me lesioné. Y mi amiga con la que fui la pidieron a préstamo a Sanlo. Y cuando vuelve, cuando se va a préstamo, me dice que va a ir a probarme a San Lorenzo. Y yo de nuevo, no, no, que no, que no, que no. ¿Y ahí no te parecía como demasiado grande San Lorenzo? Claro. Como para alguien que no había jugado tanto. Tan cual, era como San Lorenzo, no hay chance, no hay chance, no hay chance. Y ahí fui a una prueba. Y aparte yo fui a probarme a cancha de once, ni siquiera era futsal. Y quedé a jugar las dos disciplinas. Y jugué las disciplinas, no sé, dos, tres años de haber jugado las dos cosas. Y después me quedé con campo. Así fue que caí al fútbol y a Sanlo. ¿Y de chiquita, dónde jugabas? Al fútbol, esos ratos que largabas el básquet. Sobre todo con mis compañeros de colegio. ¿Y eras agarrida ahí en el colegio? Era buena, de hecho me querían llevar a jugar a Mixto, pero yo ya me había enganchado con básquet y fue como que no quise. Pero toda la vida me gustó. Entonces fue como que de grande me saqué las ganas. ¿Y el básquet te sigue gustando? Me encanta. Sí. El día que me retire vamos a ver si vuelvo. Pero sí, me gusta mucho. ¿Y el básquet qué te enseñó que puedas usar en el fútbol? Una vez me dijeron, sobre todo jugando futsal, el tema de la marca. ¿Y acá en cancha de once lo usás también eso? Soy la de más de ordenar, de tener ahí... A veces me canso más hablando que corriendo. ¿En serio? Que corriendo, sí. ¿Qué tenés que ordenar a todas las que tenés alrededor? Porque no aguanto. A veces digo, bueno, calmate, no digas nada, pero es como que no puedo. No puedo. Estoy todo el tiempo allá, 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 mirá allá y le hablo hasta la de allá. Es una defensora que siempre está muy atenta para salir a cortar. Tiene esa viveza y, bueno, eso es algo que me gusta mucho. Y, bueno, después el compañerismo, ordena mucho la cancha hablando, que eso es fundamental, sobre todo en la posición que desempeña. ¿Me dicen que cuando te enojas...? Ah, sí, me regalé. Re fácil me enojo. ¿Y qué te enojas? ¿Con cosas del juego? Sí, con cosas del juego, con, no sé, tema de organización. La impuntualidad me pone de muy mal no en todo. ¿De las compañeras? En todo. ¿O de la AFA? También. Por eso, el micro, tenemos que salir ocho y media, y son ocho y treinta y cinco, y yo ya me enojé. Claro. Yo ya me enojé, ya empezamos mal, que esto, que lo otro, que no vienen con la ropa y me enojo. Y sí, con la AFA siempre nos enojamos. ¿Las condiciones están para jugar? Sí, sí. ¿Ping? Pon. ¿Con? Manuela. ¿Nombre completo? Manuela Cortí. ¿Apodo? Manu. ¿Estado civil? Sola. ¿Soltera? Ponele. ¿Signo? Tauro. ¿Si no fueras jugadora, qué serías? Ay, no sé. ¿Jugador de básquet? Ahí está, sí, porque no me veo, si otra cosa no sea deporte. ¿Dos personas famosas que te llevarías a una isla con vos? A Messi. Se me lo llanto. ¿Trago favorito? Me gusta la cerveza. ¿Lugar favorito para vacaciones? La playa. ¿Tema preferido del momento? Me gusta el cuarteto. No sé, alguno de la conga. ¿Y te mentiría? No, te mentiría, te mentiría. ¿Cómo es? Tiene que caer, va a quedar tus brazos. De nuevo volvería. Ese. ¿El rival que más te cuesta? San Lorenzo. ¿Por razones emotivas? Sí, sí, claro, claro, por eso me cuesta. ¿Quién pone la música en el vestuario? Las pibitas estas que me dan ganas de matarla a veces. ¿Qué es lo que más suena? Esta onda de ahora, que no me copa ni un poco, pero bueno, le ponemos onda. Ella es la adulta, responsable, y las jóvenes son las que atrás están bailando, las que ponen el volumen alto, sí. Pero bueno, de un pasito que otro, manda, siempre. Las que manejan la música siempre son las más jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, muchas de ellas las manejamos las más chicas, no sé, por ahí nos piden algún tema, pero está ahí. ¿La cancha más difícil? La nuestra. ¿Qué quería hacer cuando eras chica? Quería o jugar al fútbol o... Pero siempre decía que quería estar como en un hospital, inaugurar en un hospital, algo. Después con el tiempo se me pasó. ¿Quién es la jugadora que más te cuesta en la marca? Mi amiga Eli Medina. Siempre me amaba que me iba a tirar el caño. ¿Qué te motivó a convertirse en futbolista? Era como algo pendiente, detenía. Bueno, por suerte se me dio. ¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva? Bueno, creo que mi temperamento en la cancha, la visión de juego, creo que tengo bastante visión. ¿Tu sueño en el fútbol es? Y hoy, retirarme de la mejor manera y después ser DT. ¿Cuál fue tu momento deportivo más feliz? Cuando salimos campeonas. ¿Qué sentís al entrar a la cancha? Y una alegría inmensa. Entro y me divierto. Y trato a veces de trasladarle eso a las chicas. ¿Canción de cancha preferida? Muchachos. Muchachos. Ahora no vuelvo a evolucionar. ¿Quién hace mejor mate? Yo considero que hago muy buenos mates. Que tenga mala fama es otra cosa. ¿Seba mate? Poco, feos. No, no. Cero cebadoras. Toma, más que seba. Me hicieron una fama que nada que ver. Amigo, pero porque nunca vimos un mate nunca. A mí me gusta cualquier mate, igual lavado, no lavado. Está bien. A mí tampoco me va a tener. Va a tener que llevar uno. Voy a hacer uno. Yo nunca tomé un mate de manera. La verdad, flojo. Se le va para abajo el ranking, sí, sí. Vamos a challenge ahora. Sí, claro. Este es el arco de los goles, Manu. Este es el arco de los goles. ¿Cuántos hiciste con el poro? Dos. ¿Y cómo fueron? El primero fue contra Español y el segundo contra Scurcio. Los dos fueron muy parecidos. Uno fue un corner y el otro un tiro libre. El de Scurcio fue haciendo tucu, 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 mirando de acá y diciendo, Entra, por favor, te lo pido, que teníamos que ganar sí o sí. Con Español también quedó ahí bollando y yo me mandé. Tenía el presentimiento de que iba a quedar un rebote. Los dos goles me pasó lo mismo. Digo, no va a ir, va a quedar una bollando y me va a quedar a mí. Va a quedar una bollarro y me va a quedar a mí. Y los dos goles fueron iguales. Y cuando agarrás el rebote, ¿tenés tiempo de pensar a dónde la vas a poner? No, no, no. Y más con el área llena de gente, tenés que patear. Si podés elegir uno de los costados, buenísimo. Pero con tanta gente no tenés tiempo de pensar. Aparte yo soy defensor, yo despejo. Pateé bien, pateé bien, pero no pensé que se la iba a meter tan abajo. ¿Y qué se siente cuando entra? Nada, hermoso. Es re lindo. Y más siendo defensora que no haces goles. ¿Se infla la red? Sí, es re lindo y se te tiran todas encima. Y se escucha de fondo. Sí, es hermoso. Entonces, te quedas acá. Me quedas ahí bollando, me quedas ahí bollando. Y despejas, a ver. Y la iré al costadito ahí. Fue más esquinada, pero... Y así te debe haber pasado mil veces que no entró, que rebotó en alguna. Sí, mil. Rebota en una rival y arranca para allá. Corré. Te pega en el grito. Vos fuiste, ahora volvé. Vamos de vuelta. Me distraji, me distraji. ¿Acá es para alentar a las pibas? Sí, acá se alienta. ¿Y cómo viste los cambios del fútbol femenino desde que empezaste hasta hoy? Son bastantes, la verdad que bastantes. Seguramente falta mucho, pero creo que se va por buen camino. Las chicas jóvenes van a vivir quizás cosas que nosotros no pasamos. Veo un cambio bastante importante. ¿Y cómo tomás el hecho de que a vos te haya tocado otro momento del fútbol, que hayas arrancado tan grande, que por ahí perdiste mucha enseñanza, mucha práctica? Ah, bueno, creo que a veces las cosas por algo se dan. Obviamente me hubiera gustado quizás ser más joven ahora para seguir viviéndolo, porque yo ya estoy en lo último. Pero bueno, quizás lo viva desde otro lado. Lo disfruté también. ¿Y cuánto suma la experiencia que ella tiene? Y este es un plantel que se formó este año con muchas jugadoras. Tenemos un promedio de edad de 22 años y tener ciertas tres o cuatro jugadoras experimentadas en el equipo es fundamental. Es fundamental porque a veces las chicas se caen y hay que levantarlas y ella es una de esas. Es muy, muy, muy importante tener una fusión entre las chicas jóvenes y la experiencia. Toca justo cuando llego estar en un momento bajo de ella. Y se lo dije, vos me vas a sumar a mí de afuera. Y cuando te toca entrar, lo entendió bien y la verdad que es uno de los primeros cambios. Y suma eso, suma la experiencia. El otro día, bueno, el último partido lo demostró. A todas las chicas que venimos nuevas nos hicieron sentir una más desde el primer momento. Y eso la verdad es muy lindo. Más que, bueno, Manu es una jugadora grande que muchas veces es difícil esa relación y no se hizo notar la diferencia. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó? Sí, haber salido campeona con San Lorenzo, las amistades, con cualquier deporte creo, que es lo más lindo de criarte en un club. Dos veces, ¿no? Saliste campeona. Dos veces. ¿Y cómo fue irte? Fue, me costó muchísimo, me costó muchísimo dar el paso. Lo lloré bastante. ¿Lloraste? Te la pasé mal, sí. ¿Y después recuperaste acá las ganas? Y después cuando volví me llaman de acá. ¿Y eso de no jugar es de lo peor que le puede pasar a una jugadora? Sí, sí. ¿Y cómo se mantiene el deseo, las ganas de levantarse a la mañana, ir a entrenar? Uno es profesional y si no entrenás, si te bajoneás, es peor. Si no te tienen en cuenta y encima no entrenás, entrenás de mala gana y así menos. Entonces yo siempre trataba de mostrar que podía, que cumplía y que estaba. Y pues si me tocaba, me tocaba. Pero bueno, sí, obviamente duele. ¿Y hoy te sirve esa experiencia para hablar con las más chicas? Sí. Con las que se quedan afuera de las once. Yo muchas veces le digo, no, vos tenés que ser el aire de las que no importa si no entras de entrada. Obviamente que uno siempre quiere jugar los noventa y cinco minutos que dura el partido, pero vos tenés que estar preparada porque te va a tocar. En algún momento te va a tocar y tenés que ser el aire de tus compañeras. Pero bueno, es entendible que lo moleste y a una chica joven se lo tengas que hacer entender. ¿Y hasta cuándo vas a jugar? ¿Tenés pensado? Y yo todavía me siento bien físicamente. No como a los veinticinco, hay ciertas cosas que ya me estoy dando cuenta que no te recuperás de la misma manera, hay dolores que antes no los tenía, uno aprende a convivir, pero bueno. No sé, en diciembre vemos. Pero tan rápido, ¿no? No, bueno, pero se va a dar. Año a año, claro. Tu planteo es año a año. Ahora sí. ¿Y después qué vas a hacer? Tengo ganas de empezar el curso. Yo ahora estoy con las nenas de la escuelita. ¿Ah, sí? Tenemos dos categorías con una de las chicas. Desde los cinco hasta los doce, trece. Pero sí, me gustaría dirigir. ¿Y cómo son las nenas? Te matan de amor. Las más chiquitas no saben lo que son. Terribles. Ellas vienen a pasarla bien. A veces nos ignoran. Un día estábamos ahí, estaban dando vuelta a Carnero y dijimos, ¡Ah, sí! Bueno, dejála. Si la están pasando bien. Pero no, son divinas. ¿Y a vos te quedó algo por lograr en el fútbol? Y a mí me hubiera gustado ir a jugar la Libertadores. ¿No fuiste con San Lorenzo? Pero después no, no fui. ¿La selección? No, ya hubiera sido como muy... Uno sabe hasta dónde, lo que puede dar y lo que no. No, nunca se me puso en la cabeza la selección. ¿Y como técnica, qué sueños vas a tener o a renovar? Y, no, no sé. Sí, me gustaría llegar a dirigir una primera. Y la experiencia ya la tenés. Claro. Sí, creo que es distinto cuando uno fue jugadora. Tiene como un plus. ¿El tema de la lesión esa que tuviste fue muy grave? Eh, tuve varias. Obviamente uno la pasa mal, pero no me frustraba como decir, bueno, no, hasta acá llegué, porque hay gente que se lesiona y como que... Y no, yo al contrario. Yo quiero volver a jugar y yo quiero volver a jugar y no me importaba. A ver, ¿ese tatú de Leo? ¿Esto te lo firmó él, la verdad? Te lo firmó él. Cuando fue la inauguración de que se ponía el nombre de él... Al predio. Yo dije, no, no puede ser. Pero no me quería ilusionar tanto, porque digo, ya veo que vamos y es un lugar... No tenés ni llegada a ellos, pero bueno, si está la chance, me firmo el brazo. Por suerte lo tuve ahí cerca, le agarré el brazo así como con... como con temor. Y le digo, Leo, por favor, firmame el brazo. Y me agarró, me firmó y ese mismo día volví y me fui a tatuar. ¿Esta es tu camiseta? Esta es mi camiseta. ¿14 por algo? 14. No. Cuando vine acá, creo que era uno de los que estaba libre y como me gustaba, quedó el 14. Bueno, quería que me enseñaras a hacer una arenga. Lo primero es... ¿Vos pensás el objetivo? ¿Qué quiero lograr con la arenga? ¿Qué quiero hacer? Sí, motivar al equipo. Motivar a las chicas. Y siempre, cada partido es distinto. Depende del rival, depende... en la situación que estemos nosotros, la semana que pasamos. Es como, bueno, meter ahí un par de... de detalles. ¿Con todo eso pensás lo que vas a decir? Sí, a veces quizás lo pienso y en otras me sale en el momento. Cuando se juntan, ella y alguna otra compañera son las encargadas de arengar, de estar siempre motivando. Es una jugadora que siempre está de buen humor y que tira al equipo para adelante. Y ella lo que hace es, dentro del equipo, antes de empezar el partido. Entonces, como que queda bien entre las 11 que van a jugar. Queda entre ellas. Algún día prefiero que quizás otra para que no sea siempre la misma voz, como que haya más llegadas. Pero me gusta así motivar a las chicas. ¿Y tenés que apelar a lo emocional? ¿Como buscar emocionarlas? Buscar... Sí, o convencerlas, ¿viste? Convencer. Convencerlas. Sí, si se las puede tocar un poquito, bueno. Siempre hablando desde lo que somos nosotras, de todo lo que laburamos en la semana, todo el sacrificio que hacemos y que tenemos la capacidad para hacer lo que querramos. A ver, contanos, ¿cómo les decís? No, la última vez les dije, creo que fue en el partido con Racing que ganamos. Les dije que... Compénzanse que tenemos con qué, tenemos equipo, créansela, seamos compañeras y que salgan vacías. Sobre todo que salgan vacías. Que después, si el resultado era negativo, bueno, es fútbol. Pero si uno sale sabiendo que dejó absolutamente todo, no tenés nada que reprocharte y, bueno, el resultado va a ser anecdótico. Hay distintas arengas. Una vez, hice una cosa, otra vez, pero siempre para levantar, siempre, en todo momento, para levantar. Va bien a lo emotivo, digamos. Sí, nos llega a todas y la verdad que no hace bien. Últimamente no está viniendo cada vez mejor porque no se nos venía dando y ahora el plantel está de pie y estamos todas unidas, vamos todas para adelante y gracias también a la voz de mando de ella que nos hace bien a todas. Y les dije, yo quiero jugar con el corazón en la mano sabiendo que ustedes me lo van a cuidar. O sea, que yo termino de jugar y que el corazón lo voy a tener intacto. Y fue como que se generó, viste, ahí como un silencio y terminó el partido y a la noche les dije, volví a mi casa con el corazón intacto. Ganamos 3 a 0 y ese día estuvo re lindo. No sé qué partido fue, que habló ella y salimos motivadísimas porque habla y querés salir a comerte la cancha. Tenemos con qué, de que el compromiso con la compañera, de salir vacías, de que dejar todo, dejar absolutamente todo y que después el resultado va a ser anecdótico, pero si uno sale convencido de que dejó la vida, no importa cuál sea el resultado. Si ganás mejor y si no, bueno, lo aprenderemos en la semana y jugar con el corazón en la mano sabiendo que la compañera lo va a cuidar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, marajo! Necesito pueblo, sino público. Muchachos, muchachas, llegó el día. Todo lo que trabajaste, todo lo que te esforzaste en la vida es para este momento. TNT Golfema, aguante el fútbol femenino, aguante el fútbol viejo. ¡Vamos! ¡Vamos!